Nada de empoderadas, ¿eh? Rechazaron la lista del movimiento socialista de los trabajadores por tener exceso de mujeres. Lo indicó Luciana Echeverría, candidata por ese partido, quien dijo La ley de cupo atrás y el Estado es responsable de la falta de oportunidad y de equidad de género. Pero no va a quedar más remedio si quieren participar de poner más hombres. Seguimos. Lista sábana. Amalia Granata lanzó su precandidatura, diputada provincial en Santa Fe. El Tribunal Electoral validó la lista que encabeza la periodista. Periodista. Bueno. Somos vida, parte del sello político, unite por la familia y la vida, el partido de Amalia Granata. Seguimos. Inseguridad en las sierras. Poqueteros desvalijaron la cooperativa de Hicho Cruz. Violentaron la caja fuerte, se llevaron el dinero que estaba guardado. Para nosotros es lo suficiente como para hacernos daño, por más que haya sido relativamente poco. Esto lo dijo una empleada de la cooperativa. Otro título. El campo se mueve. Ingreso récord de camiones a los puertos del Gran Rosario por las cosechas de maíz y soja que están siendo récord. Muy bien. Se esperan más. Escuche esta cifra. Más de un millón trescientos mil camiones a los puertos de Rosario entre abril y junio. Otro título. Crecen las conversaciones. Conversiones. Las conversiones. Ahí me equivoqué. Al GNC. Por el precio del combustible. La cámara de GNC del interior del país llegó a un acuerdo con el Banco de Córdoba para instalar los equipos de gas hasta en 24 cuotas. Se realizan unas mil cuatrocientas conversiones al mes en el país. Un auto común y corriente, digamos, me refiero al uso del vehículo durante un año, se amortiza muy fácilmente hoy por hoy. Sigo. Carrió enojada. Lorenzetti le hizo un golpe a Rosencrantz. Al no poder hacerle un golpe de Estado al Presidente de la República, Ricardo Lorenzetti le hace un golpe de Estado al Presidente de la Corte. Vamos a denunciar esto en el marco de la OEA y la justicia argentina. Ahora, seguimos. Quiriminis Cause la mató porque lo reconoció cuando le robaba. Perpetua. Una mujer de 68 años fue estrangulada con una campera en el interior de su despensa ubicada en Colonia Carolla. El autor del homicidio, ahora condenado, era conocido de los hijos de la víctima y por eso la condena con la gravedad que acabo de describir. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniel.